No me digan que ese remedio de pelea es lo mejor que pueden hacer Maldito monstruo Hermano, Bowser es muy fuerte, tendré que usar mi nueva técnica Luigi, te refieres a la técnica con la que me ibas a atacar Así que ya lo sabías, ¿eh? Soy tu hermano y te conozco, Luigi Será una lástima que lo tenga que usar aquí, pero servirá de práctica antes de aplicarlo contigo Pero hay un problema, es muy poderoso Voy a tardar en juntar la energía No te preocupes por eso, Luigi Ocúpate de tu técnica, yo me encargaré de Bowser Decidiste enfrentarme solo, Mario Intenta no decepcionarme si puedes Es hora de calentar ¿Pensaste que mi espalda era mi punto débil, Mario? Pues estabas equivocado ¡Muajajajajaja! ¡Muere! ¡Maldito plomero! ¡Puede ser el más poderoso Bowser! ¡Pero no podrás contra esto! ¿Qué? ¡Es imposible! ¡Tanto poder! No debí haber subestimado al hermano menor ¡Súper destello verde de fuego! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Lo esquivaste! ¡Eras un maldito monstruo! ¡Oh! ¡Los hermanos Mario! ¡De nuevo estuvieron tan cerca! Pero debo emitir que de verdad me preocupó ese ataque ¡Es hora de pelear en verdad! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaajajaja! ¡Ah! ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Es inútil! ¡Nos matará! ¡Nos matará! Luigi, ¿puedes lanzar uno de esos ataques especiales verdes? Mario, claro que puedo, pero ¿no lo viste? ¡Es muy rápido! ¡Moriremos! Eso, no importa. Recárgalo de nuevo. Esta vez me aseguraré de que no puede batirlo. ¡Pero, Mario! ¡Maldito Bowser! ¿Con qué sigues vivo, Mario? ¡Bah! ¡Ya me cansé de estupideces! ¡Bowser! ¿Sueles repetir las técnicas? Al parecer los superclomeros no son muy listos. Sabía que aterrizarías ahí, así que salte antes de que tocaras el suelo. ¡No tienes escapatoria! ¡Este es tu final! ¡No te equivocas! ¡Este es tu final, Bowser! ¡LUIGI! ¿Qué? ¡Hasta aquí llegaste, Bowser! ¡No, Mario! ¡Déjame ir! ¡Estás loco! ¡Tú también morirás! ¿Eso es lo que quieres? ¡Al final esto acabó! ¡Moriremos los dos! ¡Super Destello Verde! ¡Espera! ¡En juego! ¡No! 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 Y pensar que ese ataque también era para mí Pero terminaste salvando el reino champiñón Gracias Mario, a veces logras impresionarme Pude matarlos a ambos y al mismo tiempo Esto no puede ser mejor Ahora, con los dos fuera de mi camino Finalmente soy el número uno Nada podrá interponerse ¡Nada! Mierda No olviden dar like, comentar y suscribirse al canal de Ferso Si no, conocerán el verdadero infierno, insectos ¡Nada! ¡Nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!